Pues mmm... Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Draxium, sed bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo Diario de Desarrollo 27 Poco a poco nos acercamos a los 30 Es una referencia oscura por el tema de que nos hacemos viejos y la edad y esas cosas. Hola y bienvenidos de vuelta a un Diario de Desarrollo Victoria 3. Hoy vamos a hablar de algo que hemos tenido que tocar un poco por encima en Diarios de Desarrollo previos es un asunto crucial para cada parte del juego, que es la tecnología Bueno, para los que no sepáis a qué asuntos previos hace referencia por ejemplo en los Diarios de la Guerra mencionaron cosas como que con el paso del tiempo por ejemplo se desarrolla tu tecnología que habilita por ejemplo los campos o los hospitales de campo por así decirlo y eso causaría menos bajas durante las guerras o mejor armamento y cosas del estilo, ¿vale? En fin, en la era victoriana se vio progreso revolucionario en tres áreas principales la industria, la política y el tema militar el alzamiento de la automatización y de la libertad de empresa y la promesa de una riqueza material inmensa para cualquiera que le dedicase el trabajo bueno, esto es una premisa muy calvinista, ¿no? como ya sabéis la tecnología militar también por tierra, mar y aire eventualmente también progresó muy rápidamente para hacer que las doctrinas de los siglos pasados se volvían obsoletas de una noche para otra y además de estos cambios materiales vino un reconocimiento fundamental de las propias sociedades algunas veces redistribuyendo el poder de la antigua nobleza el régimen de antigua nobleza para beneficiar a la gente común y otras veces encendiendo las democracias como nuevas estructuras de poder hechas de burocratas magnates de negocios y hombres fuertes autocráticos Napoleón de la vida o el típico pronunciamiento español ya me entendéis, tío es que ojalá estén los pronunciamientos tío me hago en fin me pongo muy burro como estén los pronunciamientos dentro del del Victoria 3 chicos con esas tres revoluciones presentes en Victoria 3 va a haber tres árboles tecnológicos distintos el árbol de la producción el del el sector militar y el de la sociedad cada uno de estos tres eh cada en cada uno de estos tres van a estar distintas tecnologías que nuestro país va a ir descubriendo eh en cada partida y que están organizadas de manera que por ejemplo una tecnología requiera dos o más tecnologías para acceder a otras etcétera o sea como que va a haber un árbol que se va a ir bifurcando ¿no? y vamos a necesitar por ejemplo pues varias tecnologías para acceder a una nueva etcétera algo muy estilo si me permitís la referencia Civilization ¿no? un poco como funcionan las tecnologías en Civilization los moderadores pueden estar interesados en saber que cada uno de estos árboles automáticamente se reconstruye y se organiza a sí mismo cuando se producen cambios así que no va a haber mucho dolor al añadir eliminar o cambiar pues eso distintos árboles tecnológicos sin tener que retocar muchas cosas ¿vale? y aquí estamos viendo un primer vistazo un árbol tecnológico en el que estamos bueno los que decían no va a haber no va a haber focos en en Victoria 3 obviamente no son focos ¿no? pero me ha hecho gracia en fin estamos viendo el enclosure el enclosure es como cuando se empezaron a cerrar los campos ¿no? como para organizar el terreno agrícola las manufacturías la destilación el shaft mining no sé qué es pero viendo un ascensor yo entiendo que es minería de profundidad o algo así prospección el motor atmosférico y el trabajado de acero ¿no? vemos que por ejemplo para acceder a estos tres necesitaríamos como la minería esta de profundidad que le estoy llamando un poco porque me sale a mí de las narices ¿no? para investigar la minería vamos a verlo rápidamente cómo se llama esto minería de ejes lo cual nos va a permitir las industrias mineras vamos a necesitar tanto el enclosure lo cual va a permitir la propiedad privada de la tierra y las manufacturías o sea que esto literalmente afecta a nuestra sociedad ¿no? o sea investigar el enclosure permite que la gente tenga de manera privada tierra interesante eso ¿eh? las manufacturías nos va a permitir establecer industrias básicas para hacer productos más elaborados y la minería de ejes va a llevar a la prospección lo cual incrementa nuestra probabilidad de descubrir nuevos recursos el trabajado de acero nos permite construir steel mills ¿no? o sea factorías de acero hacer acerías acerías voy a intentar utilizar la palabra tengo que aprendérmelas ¿eh? y el motor atmosférico es un motor de vapor muy temprano que se empleó para hacer que saliera agua de la minería de ejes ¿no? los países industrializados empezarán el país con la mayoría de estas tecnologías ¿no? entiendo la mayoría de las que estamos mencionando ahora ¿no? no todas las tecnologías de producción van sobre incrementar nuestra capacidad económica de distintas maneras ¿vale? esto no sé por qué estoy poniendo música de victoria que lo había puesto en un aleatorio perdón la primera canción se llamaba Inventions a ver si alguien ha pillado la referencia ¿no? bueno estas van a intentar concentrar distintas invenciones calmes por ejemplo el Cotton Gin que es algo así como la desmontadora de algodón lo cual va a incrementar la salida de recursos de las plantaciones de algodón y la dinamita que puede ser empleada para incrementar bueno pues las obtenciones de todos los tipos de minas ¿no? en ocasiones van a ser un poco más abstractos por ejemplo como el Enclosure que va a ser un prerequisito para la construcción de fábricas modernas y privatizadas y los ranchos con o el cambio de trabajo lo cual va a ser una medida de trabajo un poco más el cambio de turno ¿no? más bien un poco más óptimo para nuestras industrias las tecnologías de producción también van a incluir avances para las vías ferroviarias y en algunos casos van a desbloquear bienes comerciales desconocidos al comienzo de la partida como la goma la electricidad y los automóviles ¿vale? las tecnologías militares van a mejorar a nuestro ejército y a nuestra flota van a consistir en una mezcla de nuevas tecnologías armamentísticas doctrinas y formas de organizar a nuestros hombres de servicios y a nuestros oficiales por ejemplo los rifles nos va a permitir cambiar los métodos de producción de mosquetes a rifles en nuestras industrias armamentísticas incrementando la producción de armas pequeñas la infantería trench yo creo que es de trinchera una vez la empleemos en nuestras barracas organizará nuestros batallones para la guerra de trincheras que son requisitos para acceder a las que es un bueno que va a requerir muchas armas pequeñas pero va a establecer un suministro más confiable de soldadesca y va a causar que menos provincias se pierdan cuando tengamos que ceder territorio al enemigo la parte naval del árbol va a estar muy dedicada a la invención de nuevos tipos de barcos pero también va a incluir unas cuantas estrategias navales que desbloquearán y mejorarán la efectividad de ciertas órdenes navales así como mejoras para los puertos civiles y mejoras para nuestra red de suministros y capacidad comercial lo único que me pregunto esto y espero que lo expliquen más tarde es cómo se van a obtener estas tecnologías en plan si va a ser algo estilo hoy 4 que tú tienes varias casillas y se van investigando ¿no? finalmente las tecnologías de sociedad están relacionadas con la organización de la sociedad esto va a incluir ideas pertenecientes a políticas a finanzas y a la diplomacia por nombrar algunas la diplomacia va a permitir la activación de distintas leyes de votación así como distintos principios de gobierno republicanos el pan nacionalismo va a ser un requerimiento para formar países más grandes interesante ¿no? esto es como para formar Italia para formar Alemania para restaurar el imperio español y va a llevar a la agitación política que va a hacer que tu población esté más activa políticamente y les va a dar más autoridad con la que tendrás que lidiar algunas ideas políticas en este árbol también van a desbloquear ciertas ideologías que pueden aparecer a partir de ese punto así como distintos líderes de grupos de interés que van a intentar alterar tu panorama político así que vas a tener que tener bastante cuidado por ejemplo especialmente con el feminismo y el anarquismo ok también hay varias tecnologías en producción que van a alterar tus métodos de producción la sociedad también va a tender a desbloquear distintas leyes o ideologías que pueden llevarles a apoyar leyes que previamente les parecían absurdas pero bueno que puede que las quieran apoyar en este momento ¿no? además las tecnologías de sociedad van a incluir mejoras para el sistema financiero de tu país me acuerdo por ejemplo en Victoria 2 que había tecnologías que literalmente te daban más impuestos ¿no? por ejemplo el banco central que va a incrementar nuestra capacidad de acuñar nuevas monedas y va a desbloquear acciones diplomáticas como por ejemplo el bankroll o la toma de deuda de un país ¿no? así como nuevas formas de instituciones como los archivos centrales que van a desbloquear la ley de la policía secreta y su institución iba a llevar a los documentos de identificación el típico DNI o el NIE ese tipo de cosas ¿no? estamos hablando de que va a haber en torno a 175 tecnologías en el juego cuando este se lance divididas entre estos tres árboles tecnológicos muchos países empezarán con 20 o 30 tecnologías ya desbloqueadas y ya que sus economías al comienzo de la partida sus sistemas legales su ejército y sus relaciones militares pues confían en ellas ¿no? de media dejar a los países descubrir una tecnología no, no, no nos dice perdón nos dice que aquellos países más punteros tecnológicamente descubrirán una tecnología por año aunque este ritmo va a variar mucho de país a país interesante eso o sea que es posible que no lleguemos a desbloquear todas las tecnologías en una sola partida bastante bastante posible una parte temprana del árbol de tecnología de la sociedad lidia principalmente con las finanzas y la diplomacia mientras que un país preindustrial puede querer priorizar métodos de producción o tecnologías de producción más importantes perdiendo así ideas importantes de la sociedad que le permitan ajustar sus relaciones o realizar comercio internacional vale dice que esto no está muy aconsejado al principio una partida un país que se desarrolle rápidamente sin aliados puede caer rápidamente bajo la influencia de una gran potencia muy ambiciosa estamos viendo aquí otras tantas tecnologías como el comercio internacional la centralización el graduado médico el intercambio de stock bueno me explico de dineros y tal estándares monetarios relaciones internacionales entiendo imperio de la ley banquinges bancos colonización envíos postales bancos centrales deportes organizados me gusta archivos centrales farmacéuticos y empiricismo finalmente bueno me gusta que no esté tan no sé me parece como más natural que el del victoria 2 pero obviamente es como más atrapado todo cada uno de estos árboles porque el victoria 2 al final había 5 o 6 categorías y luego cada uno se dividía en 5 categorías o algo así en plan está con más organizado pero aquí es un poco todo junto pero bueno cada tecnología parece que va a ser bastante importante entonces habrá que ir viéndolo embarcarse en la investigación de una nueva tecnología es un asunto simple como el hacer clic en esta tecnología en la cual nos queremos centrar y el tiempo tomará el tiempo se ocupará del resto el tiempo es quizá nuestro recurso más valioso en victoria 3 ya que caer muy atrás de nuestros vecinos puede ser una sentencia de muerte o al menos puede forzarte a ceder tus derechos de autodeterminación el ritmo al cual investigas es por tanto muy importante el ratio al que un país investiga nuevas tecnologías está medido por la innovación todos los países comienzan con una pequeña cantidad de innovación y aquellos países que se puedan permitir construir y fundar universidades emplear académicos y distintos burocratas pueden mejorar su investigación y por tanto acelerar el ritmo por el cual un país descubre nuevas cosas otra forma de mejorar la velocidad de investigación es asegurarse que los industrialistas las fuerzas armadas y la inteligencia están satisfechos con el estado del país ya que causará que el coste efectivo de las tecnologías militares de producción y de sociedad pues caiga relativamente cada sector entiendo con una por ejemplo si te llevas muy bien con las fuerzas armadas va a ser más barato investigar la tecnología militar si cada uno de estos grupos están de acuerdo con la sociedad de la que estás construyendo incentivarán el centrarse en tu investigación ya que va a ser ventajoso para ellos como resultado un país con un gran ejército y leyes que favorezcan a las ideologías yingoístas que son ideologías pues belicistas ¿no? lealistas y patrióticas pues también progresan rápidamente en sus tecnologías militares aunque pueden acabar cayendo un poco atrás en investigación de sociedad y de producción la cantidad de innovación que puedes utilizar para activamente investigar cada tecnología estará limitada por la alfabetización de tu país incluso si tus universidades son la creme de la creme la habilidad de tu país para incorporar efectivamente nuevos aprendizajes estará limitada por una población muy pobre y pobremente educada ¿no? aquellos países cuyo objetivo sea ser la luz guía del progreso mundial deben mantener un sistema sólido de educación primaria además de universidades para llevar a cabo su investigación aquí estamos viendo México está evidentemente a punto de convertirse en una de las grandes potencias innovativas en América pero su ratio de alfabetización no apoya del todo el uso directo de las universidades que han construido vemos que tienen vemos que tienen universidades en California Sonora Durango México y Morelia la alfabetización va a ser un producto del acceso a la educación de nuestra población si una población tiene un 30% de acceso a la educación un 30% de sus individuos en esa población estarán alfabetizados el ritmo por el cual estos valores van a cambiar va a depender del ratio de nacimientos y de defunciones de la población ya que este tipo de aprendizaje se hace principalmente en las edades tempranas la riqueza que una población provea con un nivel de acceso a la educación va a depender sustancialmente de su profesión haciendo que aquellas profesiones mejores pagadas tengan mejor acceso a la educación y de todos modos la alfabetización es un factor limitante para la posibilidad de cualificarse de una población para aquellos trabajos en primer lugar así que confiar solamente en su riqueza para acceder a la educación va a limitar mucho la movilidad social de nuestro país y la oportunidad de crecimiento económico aquí es donde aparece el sistema de educación la principal fuente de acceso a la educación viene de nuestra institución de la educación la cual debe ser establecida por una ley y puede ser gobernada por las autoridades religiosas por el sector privado o por una administración pública dependiendo de nuestro sistema legal de escolarización cada uno de nuestros sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas un sistema religioso va a hacer que nuestro sector religioso en el país sea fuerte y se asegure de la unidad de la fe un sistema de escuelas privadas va a trabajar para que aquellas poblaciones con alto nivel de vida y se asegura de que las clases trabajadoras no tengan acceso a ideas extrañas y un sistema de educación pública nos va a permitir obligar a la gente a ir a la escuela para los niños y animar a hacer una asimilación cultural ¿vale? la alfabetización de un país es simplemente el porcentaje de las poblaciones en estados incorporados que saben cómo leer y escribir en un momento bajo esto significa que la mayoría de la gente educada en nuestra sociedad decidirá si ha tenido suficiente y emigra y su alfabetización media va a ir bajando al beneficio de otro país ¿no? o sea que si no cuentan trabajo y eso entiendo que emigrará si una guerra devasta la parte más profunda de nuestro país y masacre a cientos de miles que reclutaste para defenderla nuestra alfabetización media incrementará aquí estamos viendo unos burócratas protestantes Dixis en el centro urbano de Texas ¿vale? que no sé si Texas es independiente aquí parece que es parte de México todavía y nos dice lo siguiente tras la guerra revolucionaria de Texas estos burócratas se han encontrado con que son vasallos nuevamente de México mientras todavía saben cómo leer y escribir su hijo o hija probablemente no vaya a disfrutar de los mismos beneficios ya que México no tiene un sistema de educación formal colocado y su riqueza no va a permitirles comprar mucha educación para añadir problemas parece que el grupo de interés católico de la iglesia está intentando expandir la ficción pía para asegurarse de que los niños no se pierden por ideas herejes ¿no? la siguiente generación de burócratas probablemente no siga la siguiente generación la generación de sus padres ¿no? interesante esto ¿no? vale toda la tecnología va a estar organizada en eras la cual básicamente estima el progreso durante la duración del juego en la primera era se considera todas las tecnologías previas a 1836 yendo hasta la misma idea del racionalismo y la invención de las acerías la era 2 va desde el comienzo de la partida hasta 1860 en la cual pues podemos encontrar la limitación de la percusión y los ferrocarriles ¿vale? y la era 3 va desde principios de 1860 hasta finales de 1880 que incluye la misión civilizatoria como justificación para la colonización y los pumyaks que no sé qué coño es los pumyaks que parece que adelantan el alzamiento de la industria petrolífera ¿no? la era 4 va a ir de 1880 hasta principios del siglo XX asegurando la guerra de propaganda y el cine y lo cual nos va a permitir justificar los horrores que van a llegar en la era 5 incluyendo los acorazados la guerra química y los stormtroopers ¿no? las tropas de asalto la era 5 va a ver las invenciones modernas de esta generación como la turbina de petróleo para hacer electricidad la turbina de aceite perdón del aceite y los caminos pavimentados para mejorar nuestra infraestructura nacional las eras van a actuar como indicador más o menos en que parte del árbol estás en un momento dado y va a servir como un rol para asegurarse de que rusear de que bueno ir rápidamente a por las tecnologías de finales de la partida vaya a ser algo difícil ¿no? no solo va a haber tecnologías en fases tardías de la partida que van a ser más innovativas y que van a ser muy caras de investigar sino que además cada tecnología que no tengas investigada en ese árbol de distintas eras va a hacer que sea más y más difícil hacer progreso un poco como funciona en Crusader Kings ¿no? si no en Crusader Kings 3 para que me entendáis esto significa que las tecnologías no van a estar desbloqueadas durante años específicos en Victoria 3 y que nunca va a haber un bloqueo duro previniendo que hagamos nuestra que nuestras universidades desbloqueen tecnologías más temprano que en el momento en el que fueron históricamente inventadas es importante mantener en mente que va a ser una forma menos eficiente de usar tiempo y recursos para asegurarnos así que debemos asegurarnos de adquirir cada tecnología por encima de otras personas que sean cruciales para nuestra estrategia y que esto no va a ser fácil o sea básicamente distintos limitadores a la tecnología aquí estamos viendo el motor de combustión que nos cuesta 75 Ks de innovación pero parece que en otro caso puede costar 97,5 Ks de innovación vale o sea que vemos que se va encareciendo ¿no? bueno intentar tomar un atajo del motor atmosférico a través del hervidero de agua y la el motor de rotativo algo así para llegar al motor de combustión que nos permitiría hacer automóviles a mediados de 1800 es ciertamente posible si tienes suficiente dinero y capacidad ¿no? pero va a ser no va a ser la mejor forma de optimizar nuestros recursos incluso acceder rápidamente a tecnologías de la era 3 va a hacernos perder pues un montón de tiempo ¿no? la diferencia es que podríamos acabar comprando una tecnología de era 3 que bueno nos permitiría ponernos por delante y tal pero debe ser un poco complicado el último punto pero crucial sobre el desarrollo tecnológico es que la financiación del gobierno y la dirección de la investigación nacional no va a ser la forma dominante de muchos países para acceder a nuevas ideas cada una de estas 3 categorías de estas tecnologías de producción militar y sociedad va a tener siempre por cada una de estas tecnologías va a haber siempre una tecnología que esté expandiéndose dentro de nuestro país la tecnología exacta que se va a expandir dentro de cada categoría no va a depender de nosotros pero siempre va a ser algo que se haya inventado en algún lugar ¿vale? básicamente por ejemplo estamos en España pues se estaría expandiendo dentro de nuestro país pues por ejemplo una tecnología que se haya investigado en Francia otra en Italia y otra en Portugal por decir algo ¿no? la velocidad por la cual una tecnología se expande dentro de nuestro país va a depender mucho de la alfabetización de nuestro país además de esto cualquier innovación que generemos en exceso de la capacidad de alfabetización se va a canalizar para mejorar el ratio de investigación en otras palabras que tenemos que tener cuidado tanto con nuestras universidades como con nuestro sistema de escolarización ¿no? aquí estamos viendo expansión tecnológica que se ve afectada por la libertad de expresión ¿no? por las leyes de libertad de expresión que parece que eso como hay algo de censura pues parece que se expande más lentamente la tecnología ¿no? muy como se ve afectado por el ratio de alfabetización y por un valor más interesante ¿eh? y mirad lo que se está expandiendo el cotton jean el servicio obligatorio y los dados médicos el sistema de tecnologías en Victoria 3 está hecho para que moldee y cambie el juego conforme vaya evolucionando nuestra campaña mientras que unas primeras tecnologías se aplicarán solamente bonus para distintos atributos de nuestro país la función principal de la mayoría de tecnologías es desbloquear nuevas acciones opciones e incluso desafíos muy a menudo descubrir una nueva tecnología no solo va a tener un efecto inmediato sobre nuestro país sino que también va a ser una nueva manera de gobernar nuestro país e introducir nuevas herramientas con las que jugar la introducción de nuevas invenciones e ideas puede actuar como catalizador para situaciones emergentes en nuestro país con ciertas partes de nuestra población demandando que estos cambios sean adoptados o evitados buena parte de esto estará relacionado con el sistema de periódicos del cual vamos a hablar dentro de unas semanas pero la semana que viene vamos a hablar de banderas ok se ven diarios interesantes se ven diarios muy 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 interesantes parece que el periodismo va a tener su importancia dentro del juego eso suena a dios eso suena a la polla chicos lo dejo por aquí vale que voy con un poco de prisa comentaría alguna cosa más pero yo creo que la idea más o menos del diario nos la llevamos poco más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao